Adiós amor Te vengo a despedir Hoy que te vas Adiós amor Yo sé que nunca más Regresarás Te vas con Él Llevándote mi vida Un gran dolor Aquí me dejarás Tú y más En Dios No podré separar de mi mente No sé si viviré Sin tenerte presente Adiós mi vida Aunque no vuelva a verte Que seas feliz Olvídate de mí Música Tú y más Adiós mi vida Aunque no vuelva a verte Que seas feliz Olvídate de mí Música 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 Música